¡Gracias por ver el video! Arranca la segunda semifinal, la pelota no cruzó los 10 metros y es free kick, pelota para Canadá, que tiene la opción de scram y así lo es, así lo hace, perdón, así lo pide. Error no forzado de Argentina, patada que queda corta. Esto recién comienza, veremos qué propone Canadá. Esto es un clásico del Rock B7 a nivel continental. Veremos si busca atacarlos directamente por afuera o intentar ser más frontales, veremos cómo lo planificaron. Pero Argentina que le roba el scram, tremendo. Y la ponen en juego los Pumas, este equipo que fue medallista de bronce en Tokio 2020 y quiere seguir reinando a nivel continental los campeones en Lima 2019 y también campeones recientemente en los Juegos Sudamericanos de Asunción en 2022, un año atrás. Y aquí arrancan los Pumas, aquí lo va a buscar, aquí van con Fraga. Acá cerca lo tiene Argentina, ya cruzamos el minuto 10 de juego. ¡Upa! El pase. Presión en la destreza, muy bien lo que hace Canadá. Va a buscar la presión al momento de ejecutar el pase argentino. Fuerza el error argentino. Y pelota nuevamente para Canadá. Pero lo que mostró en la jugada anterior argentina, qué importante robar un scram. Tuvo paciencia, estuvo cerca, no se desesperó. Qué importante mantener la posesión en el Rock B7 porque sabemos que mientras no te desprendas del balón vas a tener una más. Y es lo que intenta este equipo argentino, un equipo consolidado, muy maduro. Y Canadá la mantiene en juego. Y Canadá que busca espacios. Esta se compromete. La va a buscar Argentina. Me parece que eso es lícito, pero hay ventaja. A ver, a ver, a ver. ¿Trae o no? Veremos, sí. Sí, sí, sí. Parece que es trae, 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 trae para Argentina. Extrae. 5 a 0, lo gana Argentina. Se ponen en ventaja los Pumas. Nuevamente, un mal pase genera un error. Ese error lleva a la presión de Argentina, o la presión de Argentina lleva al error. El trae fue de Alejo Lavalle en el 7. Aquí nuevamente... Ahí vemos un pase muy... Mal pase. Al suelo. Aquí lo intentaba Marcos Moneta, le dan el golpe. Y Alejo Lavalle en que llega y convierte el trae. Sí, ya ahí estaba convertido, ¿no? Sí. Una jugada medio de carambola, pero finalmente es trae por la presión argentina. Y la conversión... Moneta, que estaba atento, presiona arriba y genera que esa pelota salga hacia atrás donde el jugador que anotó el trae logra llegar primero y marcar. Acá la busca David Richard, que cae. Y Canadá que va a intentarlo. Lo buscan por acá con Carson. Carson para Sager. Sager que intenta ante la presión de la defensa de los Pumas. Ahí está también Osatsuk para los argentinos. Va a intentarlo ahora Canadá desde el RAC a salir rápido, a tratar de generar espacio. Este es el número 9, este es Carson nuevamente. Casi toda la ofensiva pasa por él. Buenos tackles de Argentina. Mucha presión. Y mucha presión ahí en los RACs. Fíjense. Silbato. Con penal en esta oportunidad, pero te mete mucha presión Argentina ahí. Te complica cada pelota. Juega en territorio contrario. Canadá que por ahora no encuentra los caminos. Pero esto es 7. Pero muy sólido Argentina en defensa. Evitando dejar que Canadá pueda correr la cancha, ¿no? Que quizás es uno de los mejores recursos que tienen los Maple Leaf. Sí, totalmente mérito de la defensa. Quizás se hace trabado y no tan vistoso el partido. Pero en mérito de la presión que está metiendo Argentina. Y en el 7 ya vimos lo importante que es no dejar jugar a tu rival. Y recuperan el balón. Y se largan a jugar. Y lo va a intentar Argentina, lo va a intentar por acá. Moneta que se queda esperando la pelota. Ahí le llega finalmente. Ahora sí le llega Marco Moneta. El robo, la pelota se mantiene en juego. Pero había previamente... El rayo Moneta un poco ahí contrariado. Le había pedido la pelota en ventaja anteriormente. No le llegó. Le llegó la segunda. Ahí está la decisión que fue... Me parece que fue de Mati Otsasuk, ¿no? Que decidió ir de frente en vez de abrir una más. Cuando esperaba Moneta. Y va a haber Scrum para Canadá. La va a poner en juego Carson. Así es. Mucho mejor territorio este para Canadá. Imagino intentarán buscar el duelo uno a uno. Ya sea en el centro de la cancha o afuera. Veamos si primero logran ganar este Scrum. Saca bien. Pero con presión. Ya está con presión. Sí. De una vez que es muy solidario Argentina en defensa. En lo que va el partido. Minuto y medio lo queda. Este primer tiempo. Va a intentarlo Canadá. Va a intentarlo Canadá. Este era el mismo caso de siempre con David Richard. El número 12. Juegos argentino que no suelta. Si bien hace el tackle. Él debe ponerse de pie para poder disputar esa pelota. No lo hace. Y Canadá pide Scrum. Penal clarísimo. Y Canadá que se empieza a acercar. Y mucho mejor la jugada anterior en Scrum. Ellos logran hacer un mini quiebre. Y poner la pelota adelante. Lo que hace que sea mucho más difícil la siguiente pelota para la defensa. Veremos si intentan lo mismo. Vamos a ver cómo va en este Scrum. Lo intenta. Lo tiene. Muy aislado. Muy aislado. Y recupera Argentina. Lo importante que es la presión. Fantástico el trabajo defensivo de Argentina en este primer tiempo. 30 segundos va a quedar. A Argentina va a tener, salvo sorpresa, la última posesión del primer tiempo. Y van a pedir un Scrum. Para también seguir respirando. No seguir ganando aire. Porque como tú dices, cuando defiendes te gastas más energía. Así es. Así es. Y prepararse para un ataque. Sabemos lo que son en ataque los argentinos. Así que una pelota importante para poder alargar las cifras. Se ven a la chicharra. Quiere decir que terminó el tiempo. Y vamos a tener esta última acción. A Argentina con Mati Osatzuk. Va a intentar un pase a profundidad y a correr. Le devuelve la posesión a Canadá. Y ahora toca defender o sacar la pelota. Y ahí lo van a intentar sacar al Canadiense. Lo sacan. Y termina el primer tiempo. Así es. Ni una ni otra. Finalmente sale. No es un mal resultado para Canadá. Por el momento está en partido. En partido anterior. Le ganó a Argentina. Y en Lima. Argentina le ganó a Canadá. Estas veces fueron por el oro. Ahora están buscando un sitio en la final. La pone en Juegos Canadá. Va a ser line para Argentina. Directamente afuera. Recuerda que tiene la opción. Perdón. Van al centro, ¿no? Ellos pueden pedir line. Pero generalmente la más ventajosa es el Scrum. A favor al medio. Lo hemos visto en todos los partidos. Es la jugada que más se pide. Error no forzado de Canadá en la salida. Recordemos que la pelota se tiene que mantener en el campo. Está en cancha ahora Thomas Isherwood. Ahí lo vemos con el número 7. Y también Jacob Thiel con el número 2 para Canadá. Buena posibilidad Argentina. Veamos por qué lado decide atacar. Primero el Scrum. Que lo van a reiniciar. Una palabrita con las primeras líneas. Algo que vemos mucho en el rugby. Y algo que... Muchachos, manténganlo estable. Y algo que... Esto le conviene a Argentina porque ya pasamos. El primer minuto. Con el tiempo a su favor. Porque están ganando. Y sin desgaste físico. Porque no se está jugando. Juega el equipo argentino. La tiene. Sabe mucho en eso también. Es cómo gastar el partido. El equipo argentino que va a buscar, va a buscar, va a buscar y va. Lo intentaba. Muy bien Marco Moneta. Fantástico el despliegue que nos da siempre el rayo. Juega el equipo argentino ahora. Aquí está atacando por medio de Fraga. Y a desgastar. Conserva la pelota muy bien. Y vamos a moverla de un lado al otro. Aquí para Osatsuk. Osatsuk, buen pase. Rápido va a haber un espacio. Va a haber un espacio para Marco Moneta. De una abeja abajo. Buena presentación de pelota, Moneta. Y hay una pequeña opción por fuera. No, se quedaron por dentro. Pero Canadá que taclea muy bien. Pero creo que por fuera estaba, ¿eh? Sí. Aquí lo juega Argentina, va. Va Argentina, va con Álvarez. Álvarez abajo. Y el juego rápido de Osatsuk que va a meterse. Pelota queda suelta. Y ahí está el try, el try, el try, el try de Argentina. Anotó Agustín Fraga el segundo try de Argentina. Y los Pumas extienden la ventaja 12 a 0. Sí, muy bien, Agustín. Muy bien, Argentina. Se veía venir con mucha paciencia. Buenas decisiones. Los jugadores entienden lo importante que es no cometer errores. Entonces, se toman todo el tiempo que sea necesario para ejecutar buenos pases. Conversión adentro. Santimare, las dos conversiones han sido buenas. Y una ventaja de 14 a 0, Cristóbal. Sí, una ventaja no definitoria para nada, pero con lo que estamos viendo, con el tipo de defensa y lo difícil que es romper a Argentina, están en el camino correcto para llegar a la final de oro contra el equipo chileno. Bueno, una pelota importante, van a quedar cuatro minutos. Quieres tener la pelota, pero nuevo error. Esta vez de Argentina, que le da un free kick. Y nuevamente vemos que pide scram el equipo canadiense. Van a pedir scram. Sigue pasando el tiempo. Ahora pasan los minutos. No sé si es mejor idea. Es que por eso te decía, yo creo que el line hubiera sido la mejor opción en ese momento, porque aquí se te puede ir un minuto. Ahora sí detiene el tiempo del árbitro. Así es. Sí, y recuerda que puedes jugar el free kick, puedes jugarla tú mismo, y ahí no tienes que hacer un scram, no tienes que hacer nada. Es llegar y jugar, pero los jugadores de Canadá están convencidos que esta es su mejor chance. Entra Ethan Hager con la camiseta 5 para Canadá, que ya ha hecho tres cambios. Entró Jacob Thiel, entró Thomas Eicherwood, y ahí va el scram. Importante scram, 3.35 quedan de partido. Argentina lo gana 14-0. Pelota para Canadá. En esta acción puede ser. En esta acción puede ser. Pero aparece nuevamente la defensa argentina, ahora con Santi Vera, que está en cancha. El número 2 para los Pumas. Van los Maple Leafs. Lo quieren buscar. Atacan con Russell también. Otro recién ingresado. Movió toda la banca a Canadá prácticamente. Tackley, presión de Argentina. Ganando tiempo Argentina. Corre otro minuto más. Él pasa a un costado. El bote. Lícito. Lícito y va. Lícito y va. Va, 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 va. Lo intenta Verna para Canadá. No consigue pasar. Y a dar la vuelta nuevamente. Ahora de izquierda a derecha. Ahí va Isherwood. Bien. Hay un pequeño que... Esta puede ser para Russell. El try de Canadá. Muy buen try. Muy buen try de Canadá. Esperó su momento. Y esto anotó. Llevó la pelota de lado a lado. Conservó. Y pudo anotar. Que va a anotar la conversión. Y estamos 14-7. El partido más vivo no puede estar. Así es. Venimos de la otra semifinal que se definió en el último minuto. Canadá que se pone a tiro del empate. Ahí fija dos marcas. Y se fue por completo Alexander Russell. Así es. Y esta patada es vital. Dos minutos quedan. La va a poner al aire Thomas Isherwood. Levanta. La pelota termina siendo de... Se las quedan los Pumas. Se las quedan los Pumas. Y ahí... Qué error. Le cobra a Amarilla por... Uy. Por taponer la pelota. Qué error de concentración tremendo por parte de Philip Berna. Que va a dejar a Canadá con uno menos en el momento en el que mejor estaba Canadá en el partido. Superioridad numérica para Argentina en lo que queda del partido. Porque son dos minutos. Correcto. Y queda uno 43. Y Argentina que la va a lanzar larga para tener un line con metros adelante. Sí, y Argentina que no tiene apuro. Sabe que el tiempo, el marcador y el tiempo están a su favor. Y en juego la va a poner... Va por el line out. Aquí tranquilamente. Se tomaron casi 30 segundos en el line. Excelente line out. Todo con calma. Y ahora sí. A correr Argentina. Va a buscar para asegurar. Va a buscar Argentina para concedernos un clásico sudamericano en la final. Van los Pumas, van. Lo intentaba por acá. Este era Vera Santivera. Ojo. Lo sigue moviendo Argentina. Puede ser por aquí. Puede ser por el centro. Opciones. A un costado con opciones. Y con try para los Pumas. Adentro el try. ¿Quién más? ¿Quién más? Es que Mr. Thunder, el rayo, Marcos Moneta. Tercer try para Argentina. Que comienza a oler la final de estos Juegos Panamericanos. Sí, partido definido. Quedan 30 segundos. En el mejor de los casos, Canadá puede anotar una vez más. Lo veníamos diciendo. Lo sólido de Argentina. Argentina es su juego frontal. Racks bien hechos. Lineouts bien hechos. Y con mucha paciencia manejan la pelota. No se apuran. No toman decisiones equivocadas. Porque los espacios van a aparecer. Y así aparecieron esta vez para el rayo Moneta. Y ya con tiempo cumplido. A sacarla. La última. Sí. Suena la chicharra. La pelota la tiene Argentina. Y solamente la tienen que sacar. Ahí está el nocón. Y termina el partido. Victoria para los Pumas. 21-7. Chile y Argentina se enfrentarán en la final. Canadá y los Estados Unidos lo harán. En la final por el bronce. Y en la femenina tendremos a Estados Unidos y Canadá por la medalla de oro Brasil.